Ya ha venido. Remarabonda, te presentó. Menos mal, gracias Víctor. Viéndote la cara, yo bárbaro. Pero como no se ve mi cara, están nada más que ustedes. Por eso estaba todo bien. Más vos. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los bastardos que están en sintonía hoy con la radio o por streaming, mirando este programa tan hermoso que hemos denominado Bastardos y con el momento culinario. Decir que Lorena... ¿Qué? Hola, ¿qué tal? ¿Viste lo que te dijo? No, bueno, pero están haciendo la presentación, no me querían mentar. Estaba hablando un montón de cosas serias. Sí, estamos con el momento culinario. Tú dijo nada más que esto. Bueno, tenemos un invitado, pero hoy estamos gorditos. Se viene el verano, entonces dije, vamos a dejar la comida un poquito de helado. Los polvorones, ya querían que traigan polvorones, bizcochito de grasa, cuernito y todas esas cosas, pero no. Hoy trajimos a Tomás Resnitsky. Muy buenas tardes. Bienvenido. Lo dije rápido para que no... Para que no se den cuenta. ¿Cómo es Tomás? ¿Qué es? ¿Cómo es Tomás? ¿Cómo es Tomás que es? ¿Está bien ahí? Sí, sí, sí. Lo separé en sílaba como me dijo él. Está perfecto. Bueno, Seba, presentate un poquito vos. Seba, le decís ahora. No, si este programa va de mal o peor, ¿eh? Puede ser, puede ser. Puede ser. Era Tomás Sebastián. Ah, Tomás Sebastián. Contanos un poquito de dónde sos y qué nos trajiste para degustar. Y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Muy bien. Unas cositas muy nuevas, las vamos a mostrar a la cámara. No es un Pikachu, ¿sí? No es un Pikachu. Vendrías un filtro de café. Es una cafetera. Una cafetera. Propiamente dicho, que se para en partes. Bien. Es bastante fácil de transportar. ¿Le queremos traer a la cámara ahí? Transportar. Consta de tres partecitas. Una cafetera de camping, digamos. Una cafetera que te saca de apuros. Exacto. Súper versátil. Bien. Para hacer café de paso. La idea es tener café molido, agua caliente y ya te podés armar un café donde quieras. Donde quieras. No necesitas. Sin necesitar de filtro, sin necesitar de... Usa un filtro de papel. Viene, ve que ahí tenía un filtro de papel. Es como una hostia, pero más grande. Sí. Es el papel más finito. Esto viene a ser de filtro. Pero las hostias vienen más chiquitas últimamente, ¿eh? Hace mucho que no va a la iglesia. La hostia viene como moneda de 10 centavos. Ahora, y sí la ponen así porque las señoras grandes no la pueden consumir. Yo pensé que te podés... No, porque vino, fue una vez una que dijo no me entra en la boca. Se quedó estragantada. Entonces, no, cambiaron un montón. Cambiaron un montón y no, hace rato que no pasó. Hace mucho que no vas a la iglesia, Lore. Hace rato que no pasó. Y vos, Lore, a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Listo. Hace una banda. Hace una banda. La última vez que entré a una iglesia creo que fue hace 20 años a cubrir la beatificación de Seferino en Amuncura. Tomá. ¿Y ahí qué? ¿Se cayeron todos los ángeles? Y se vio... Se escucharon otros. Y ese día fue peinada. Bueno, no es... Bueno, contanos un poquito entonces cómo es esto del café. Bueno, primero, pará, Tomás es de Búlgaro Café. ¿Dónde está Búlgaro Café? Búlgaro Café está en Zapiola 15. Zapiola 15. Zapiola e Yrigoyen. ¿Hace cuánto está...? Estamos hace un poquito más de un año. Abrimos en septiembre del 2022. ¿Y vos sos barista? Yo soy barista y dueño del lugar. De Búlgaro. ¿Y cuánto hace que estudiaste para barista? Bueno, yo soy abogado de profesión. No, ¿en serio? Aunque no parezca, soy abogado. Pero sos muy jovencito. Eh, 27. Bueno, bien, parecías más chico, sí, sí, sí. Sí, gracias. Me dicen lo contrario. No, 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 parece más chico. No, parece más chico. Los que te dicen eso no son amigos. Mirá, él parece más grande. No, no, es que no me lo dicen mis amigos. En realidad tenés cara de más chico. Claro, tenés cara de más chico, sí. Yo cuando viniste dije, bueno, ahora cuando decís, me dijiste, cuando dijiste, sos el dueño y todo, 23 tirulitos. Y ya está, mirá. No, no, todavía no, no. Bueno, 27. Ojalá, ojalá. No, pero 27, bien, bien. Me gusta la que tengo. Bien, pero también parecés menos. Pará, ¿y ejercés abogacía o no? No, no, yo estudié, yo soy de Capital Federal. Sí. Nací de criado. Viví unos años acá en Bahía de Chico. Me gustó mucho la ciudad. Mi círculo de amigos, etcétera, etcétera. Por motivos laborales, como llegué a la ciudad, me fui de la ciudad por los mismos motivos, de mis viejos, obviamente. Y estudié allá, terminé de estudiar y no tenía tantas ganas de seguir viviendo en Capital. Y tampoco sé si tenía tantas ganas de ejercer. Entonces, medio que tenía que inventar algo para vivir. Claro, claro, hay que mostrarle a papá que todos esos años que invirtió. Claro, claro, claro. Mirá, y ahora voy a ser barista. ¿Querés un café? Bueno, sí, fue algo así, claro. Cuando me decís que el café me queda bien, bueno, papá. ¿Cómo te va la materia? ¿Querés un café? Claro, sí, sí, fue. Bueno, me estoy por recibir. Les quiero decir que me voy a ir a Bahía Blanca y me voy a abrir una cafetería. Fue más o menos así. Lo dije el día de mi cumpleaños. Claro, claro. Las cosas se dicen en fechas importantes. Sí, sí, obvio, obvio. Pero no, mis viejos bancando a full, por suerte. Vienen allá y cada vez que vienen seguidos. Es que además también, digamos, el hecho también de irte de Capital y de no ejercer una profesión, que a veces suele ser estresante, para hacer algo más gratificante está bueno. Sí, sí, sí. La verdad que puedo decir que hago todos los días algo que me gusta. Bien. Que eso ya es un montón. Yo empecé a tomar café hace 7, 8 años, un poquito más. Especialidad hace 6, 7 años. Y como aficionado al café surgió la posibilidad, el proyecto con un amigo, con Gena, el hermano de José. Sí. Abrí una cafetería. José de Robio que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo enorme. Y ahí se empezó a cranear la idea y en conjunto yo empecé a meterle. Buscamos asesoramiento con una persona ahí en Buenos Aires que nos dio una mano muy grande. Y hice un curso antes, hice un curso con él. Y esa misma persona nos vino a capacitar acá a la cafetería. A mí y a los chicos, a Leia Bocha que trabajan ahí con nosotros. Y nada, estamos hace más de un año, por suerte, haciendo café rico, creo. Bueno, y esto que decías, Juan, y bueno, esto que trajiste para armarnos unos cafecitos, es todo como un arte, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que sí. Nosotros, todos los cafés que servimos en la cafetería y los que se sirven en el mayor porcentaje de las cafeterías son a base de expreso, que es la bebida esa cortita, intensa. Pero después hay todos unos métodos para hacer café que se les llaman los filtrados, que son todos los métodos que no son los que se hacen con la máquina de expreso. Claro, claro. Y aquí también con un café especial, con una molienda especial. Exacto. Que es lo bueno de estos métodos, es que podemos usar diferentes granos. Porque si yo quiero variar el grano en expreso, necesito otro molino, otro molino para moler café. Claro. Que son máquinas muy caras. Exactamente. Entonces yo tengo que meter ahí un café. Me encantaría tener otro molino. Los molinos quiere decir que vendría a ser el molinillo de los granos de café. Exacto. Eso se llena, se llena un montón. Se llena con el grano entero porque la idea es que el café sea molido en el momento para que esté lo más fresco posible. Si no, tenés que limpiar toda la máquina toda para dejarla inocua, para ponerle otra semilla y que no se mezclen, ¿no? No tiene sentido, digamos. O sea, a nivel tiempo en una cafetería es... Un grano o una máquina. Exactamente. Exactamente. Un molinillo vendría a ser. Entonces nosotros en la cafetería tenemos otro molinillo un poquito más chico que lo usamos para métodos filtrados, para métodos alternativos. Yo en este caso traje el aeroprés. Bien. Ahora que se viene el calorcito del veranito, es una buena opción para llevar de camping, llevar a la playa. Sí, sí, sí. La veo que es bastante práctica teniendo el termo con agua galiente, que casi siempre lo tenemos nosotros porque tomamos mate. Exactamente. ¿Y esto qué sería? O sea, ¿es una cafetera portátil? Claro, es una cafetera portátil, es una mezcla, es un método medio híbrido entre... Yo estoy intentando ver cómo funciona porque no se me... Entre inmersión y goteo y esto funciona de dos maneras. Bien. Esto funciona, por ejemplo, nosotros podemos poner... Este es el... Filtro. El portafiltro, digamos. Portafiltro. Que le vamos a poner un filtro. La hostia. La hostia. La hostia. Lo bueno de esta cafetera es que se puede jugar, se puede poner un filtro, dos filtros. Claro. El filtro a ser tan finito va a retener menos aceites y va a quedar una vida con un poco más de cuerpo. Bien. Entonces, está el método tradicional que es este. Nosotros esto lo ponemos así. Perfecto. Tiramos el café arriba y tiramos agua. Bien. ¿Querés ir preparándolo? Vamos preparándolo y lo mostramos. Sí. También tenemos el método alternativo, el método invertido, perdón, más que alternativo, que a mí me gusta más. Ponemos al revés. Al revés, bien. Y el café lo echamos acá. Yo acá traje dos cafés. ¿Y cuál es la diferencia con ese método? Cambian las recetas, digamos. La diferencia es que acá... La extracción, la extracción, digamos. Cambia la extracción. Yo acá lo que voy a hacer es, voy a generar una inmersión, digamos, y en el otro, si yo lo sirvo así, ya me empieza a gotear ni bien tiró el primer gramo de agua. Lo que haces ahí es, en vez de que sea un filtrado, medio como que se va mezclando todo. Claro, es como, vieron la prensa, la famosa prensa francesa. Y después se da vuelta y se filtra. Exacto. Es como un té, digamos, como que se hidrata un poco más. Exacto. Bueno, entonces yo acá traje dos cafés. Traje un blend, una mezcla de cafés, que es el que usamos en la cafetería, para expreso, que es un blend de Nicaragua y Honduras. Son dos cafés de Nicaragua y Honduras. Todos los granos de café, obvio que salen caros, están saliendo caros, ¿no? Sí, muy caros. Están con un costo bastante elevado, como todo, ¿no? Pero bueno. ¿Y todos son de exportación? Sí, en Argentina, lamentablemente, por cuestiones climáticas, no crece café. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. El clima es lo que hace que casca el café. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la planta de café? El cafeto, se llama cafeto. No sé cómo describírtela. ¿Hay alguna imagen ahí de alguna gran planta de café? Ya está buscando el éxito. De cafeto, sí. No los veo, los chicos, me dan reflejo y no los veo. No están, no están. Se fueron, se fueron y nos abandonaron. Están podridos, están podridos de nosotros. No se lloran, nada, no los veo más. Da unas cerezas. Las cerezas de café. Olé. Olé. A ver. Están molidos hace un rato. Por eso el café, al ser tan fuerte, lo ponen en las perfumerías. Ay, qué rico. Para limpiar la... Uf, qué rico. Huele a café, te dicen. Eso es para cambiar. Para que sigas probando más perfumes. Exactamente. Claro. Para cambiar bruscamente un olor a otro y puedas apreciar otro aroma de otro perfume. Ese es de Nicaragua, dijiste, y Honduras. Bien. ¿De dónde, cuál es el café que a vos más te gusta? ¿De dónde? Ahí tenemos... Ahí está, Juani. Ahí está, mira. Nunca más lindo salió Juani ahí. Bueno, las... Esas cerezas de abajo que ahí vemos verdes. Sí. Cuando están maduras, se ponen más rojas. Y se salía en rojita. Y ahí adentro están las dos semillas de café. Dos granos de café. Ah, dos por... Sí. ¿Por esas cerezas salen dos? Mirá. Eso después pasa por un proceso... De tostado, ¿no? ¿No? Primero se despulpa. Se le llama el beneficio, que es el proceso post cosecha. O se deja secar al sol, básicamente. Se deja secar al sol, claro, exacto. Con un proceso... No me quiero poner muy técnico, pero... Igual ahora hay máquinas, así que quedate tranquilo. No, no, sí. Se pasa por una trilladora que le saca todo a... El musílago se llama, que es como una pielcita... Ah. Medio... Medio mielosa. Tiene así un aspecto de miel. Después se exporta, o sea, nosotros lo importamos. Ahí tenemos el café crudo, el café verde. Claro. Lo compran los tostadores. Y los tostadores lo tuestan para que pase a este color. Ah, primero verde. Mirá. Claro, a este color marroncito, que hoy cada vez se buscan más los tostes claros, sin tanto... ¿Por? ¿Tienen más aroma? ¿Son más aromáticos? Porque cuando el grano es de calidad como estos, la idea... ¿Son más frescos? No, la idea es no tapar sabores. Nosotros cuando vemos granos muy, muy oscuros, es que son granos... Que generalmente son granos comerciales, que es la misma semilla, es el mismo todo, solo que los de calidad se van para un lado, son los que se llaman café de especialidad. Sí, claro. Y los comerciales se van para otro lado, eso no quiere decir que no sea café de Brasil o de Colombia, solo que son cafés brasileros o colombianos o peruanos o lo que sea. Son otro grado, otro nivel. Exacto, entonces a esos se los tuesta un poquito más alto para que tengan... para tapar el sabor. Y bueno, ni hablar del torrado. Bueno, ¿preparamos café? Preparamos. A ver, me dieron unas ganas, tiene un olorcito esto. No, porque no viste el otro. El blend. Este... Y si como lo lees, si se está viendo el olor. No, pero se siente... El café de Huila. ¿Qué café es este? Ese es de Huila, Colombia. Bien, filtro, nada de esto. Olé, olé. Eso lo vamos a... Claro, acá tenemos 15 gramos. ¡Upa, qué fuerte! ¿Viste? En la cafetería. Bien. Vamos a hacerlo así. Bien. Yo te voy ayudando. Bueno, para el que no sabe, estamos poniendo el café, el que nos está escuchando... Hay un hombre en un auto. ...en la cafetera express. En el auto. A ver, se callaron todos. No, estamos poniendo el café en la cafetera express. Estamos yendo de paseo en el auto. No, no, no en el de goteo directo, claro. En la aeropress. Exacto. Ahora lo que voy a hacer es tirar, mojar un poco el portafiltro. Bien. En vivo. Au vivo. Au vivo. Esto, au vivo. Vamos a sacar, si tiene algún gustito a papel o algo, se lo sacamos. Bien. Ahí, me están preguntando acá, si... ¿Qué sale ir a tomar un café acá? A Vulgar. A Búlgaro. A Búlgaro. ¿Hoy o la semana que viene? No, hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, los mandamos hoy. Un café con leche ronda los 950 pesos. ¿Y un café especial? Un café especial, de un grano especial como ese huila, en un método de estos, se está rondando los 1.400 pesos. Es un café. Está bien. Este que vamos a tomar ahora es de 950. 1.400. 1.400. Estos son granos especiales. Estos son granos especiales. Exacto. Exactamente. Tenemos, en el local, tenemos estas distintas opciones de cómo ofrecen el café. Exacto. ¿Sí? No es que solamente hay una línea de café. ¿Cuántas opciones tenés en café? ¿Te acordás? En variedad. Nosotros, variedad de café, tenemos una, por esto que explicaba el molino. Lo que hacen es las infusiones. No, pero, digamos, los granos de café, variedad de granos. Variedad de granos, para que vos puedas tomarlo en la cafetería, tenemos uno. Después, con eso, te hacemos espresso, americano, café con leche, café con leche más suave, café con leche más suave. Te dan esta opción de hacerlo de esta forma. Ahora, nosotros tenemos estos métodos alternativos, que, por ejemplo, hoy tenemos un grano de Colombia, Huila, y un grano de Perú, de la región de Amazonas. Bien, bien. Esos son buenos, ¿no? Los de Perú son muy buenos. Sí, 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 sí. Todo dependiendo de quien lo tueste, de todo. Lo lindo del café de especialidad es la trazabilidad. Sabemos de dónde viene, sabemos de qué finca viene. Tenemos un montón de datos que están muy buenos. A ver. Entonces, ahí vamos. Vendríamos a hacer la infusión, así. Claro, exactamente. Yo voy a hacer una pre-infusión. Víctor, está a punto de... ¡Por Dios! Idealmente se hace con balanza. Ah, también se le agrega el porcentaje de agua... Siempre, siempre. La primera infusión, a tantos gramos de café, tantos centímetros cúbicos de agua. Lo que hacemos es, con la pre-infusión, es liberar todo el dióxido de carbono que le entró en el proceso de tueste, para que desgasifique y libere, más que nada, lo que buscamos es la acidez. ¿Pero eso lleva su tiempo ahora para que baje el café? No, no, acá no. Entonces, después se da vuelta. Acá se hace como el té, se hace la infusión, se hidrata todo. Bueno, ves que no lo sabría usar todavía. ¿Para qué explico yo si trajimos un especialista? No, sí, sí, sí. Está perfecto, está perfecto. Después, se le agrega, porque vos además no lo estás escuchando. No, sí, estoy escuchando. Estás pensando, pero no entiendo directamente cómo es el aparatito. Como cumplió años hace dos días, ya cumplió años hace poco, llegó a los 59, ya está como... Qué desgraciado. Ah, 55. ¿No? Porque vos sos del 60. Basta, basta. 50, 50. 68. Dejen de decir vos lo de eso. 50. Mira la pumita que tiene. Ahora también entienden por qué un café también tiene su valor, ¿no? Tanto del grano, de la molienda y también el preparado. Sí, bueno, ahora puntualmente está bueno aclarar, el café pasó a perder su estatus de esencial a lo que es la importación. Claro, sí, sí. Antes se importaba el dólar oficial y esta semana cambió y hoy se está importando a dólar MEP. Entonces, hubo un aumento como del 200 y pico por ciento. Que nada, cada uno trata de retener lo que puede en la cadena de valor. Y lo que va a aumentar. Sí, sí, sí. Hoy una taza de café con leche en algunos cafés de Buenos Aires está en 1800, 2000 pesos. Bueno, porque hay un montón de gente que anda en la búsqueda de café rico, barato. Barato. Es lo más importante. Mucha gente que dice... Pará un poco, estamos al aire. Parece el babi, viste que el babi... Soy el babi, boludo. Escuchame, antes de seguir y mientras esperamos que se termine de hacer el café, tenemos una tanda que respetar porque si no Flor después nos mata. ¿Querés que vayamos a un tema y la tanda? Sí, vamos a un tema que ahí se lo pasé a Flor. ¿Ya se lo pasaste con tiempo? Viene Halloween. Sí. Y Marilyn Manson... Me encanta. El tema de Halloween... ¿Tainter Love? No. No. Ah, me gusta también. ¿Vos no viste El extraño mundo de Jack? Sí. La película de la Barta. Son... This is Halloween, this is... Hecho por Marilyn Manson. Me encantó. Con un video que es para... Mirá. ¿Lo vamos a ver? Supate esta. Dale. Soy fanático de Vita y Vita. Ahora sí, Lore, ¿por qué estabas tan apurada? No, porque me da la sensación que Flor te está mirando y vos estás mirando para otro lado. No, estaban acomodando todo. Y aparte no veo ni a Flor ni a este... ¿Cómo se llama? No sé si es Alex, Esteban. ¿Quién está ahí atrás? No se sabe quién es. Estamos tomando el café de Búlgaro, que es tremendo. ¿En qué horario atiende Búlgaro? Búlgaro estamos de lunes a viernes, de 8 a 20 de corrido. Sábados hacemos de 9 a 12, 30 y de 16 a 20. Y los domingos de 16 a 20. Estamos abiertos de lunes a lunes. Este café es impresionante. Y pueden comer algo. Yo le puse un poquito de azúcar. Ay, ¿qué se puede comer de rico en Búlgaro? Tenemos un sándwich de chipá. En pan de chipá está muy bueno. Ya me ha gustado. Es como la estrella. Después tenemos, bueno, lo clásico, medialunas. Tenemos croissant, pan de chocolate, roll de canela. Tenemos croissant con jamón y queso, tostados. Tenemos brownie, lemony y un alfajor sin gluten. Tenemos esas opciones. Tenemos un muffin también espectacular, que es vegano y sin gluten. También de chocolate blanco y frutos rojos. Y yogur con granola. Tenemos varias opciones. El lugar es, la cafetería es chiquita, pero... El corazón es grande. El corazón es enorme. Y las opciones también. Sí, pero está re bueno, porque está en pleno, pleno... Pan de chocolate es algo que no se ve en todos lados. Corazones, estoy... ¿Eh? Estás en pleno corazón. Te esmama el café. Esos son de pan de garage. El croissant, el pan de choco y de julie. Somos amigos. Sí, lo trajimos. Sí, lo trajimos y comimos como cuatro llenas de medialunas y las comimos. Tuvieron que ir a hacer el croissant a la tarde de vuelta. Sí, sí, le habíamos vaciado el local casi, pobre julie. Las mejores medialunas de la ciudad. No, preguntale a Víctor. Pero vos estabas... Sí, pero te hacía acordar a una chica, una de las medialunas. Sí, Tommy, muy rico, muy rico. Porque la tenía así. ¿Qué estás hablando, Lorena? ¿Vos crees que está grabado? ¿Qué digo? Que una de las medialunas estaba como muy... Ese es más fuerte, más fuerte. Ah, jugosa. Jugosa. Claro. Ah. Perdón, lo estamos metiendo en la charla. No, no, no. Pero es de café. Vos estás hablando de vulvas húmedas. No, no dije eso. Sigan hablando. Bueno, ahora estamos haciendo el otro filtrado sería... ¿Seguís describiendo? No, 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 no. Porque dice, estamos haciendo... Puede ser mamada. Y lo está filtrado. En este método acá ya empieza a filtrar. Ya empieza a decantar el café. Exactamente. Estamos probando el otro método. El método tradicional. Y era lo que estaba diciendo, chicos. Pero ustedes no... No, pero no es lo mismo que... ¿Qué? ¿Qué? Que no es lo mismo pan rallado que hacer rin. ¿Dónde? Vino. Venga, fíjate ahora. Y el otro tiene presión, además. Acá, este método, de esta manera, vamos a presionar. Ahora, vamos a dejar un minuto, un minutito y medio que se infusione. Bien. Idealmente, vamos a mezclarlo. No sabía que teníamos cucharita para el otro. Acá tenemos todo por suerte. Tenemos, tenemos. Algo hay. De lo que hay, no falta nada. De lo que no hay, no falta nada. No, no, de lo que hay. Ah. Bien, pero igualmente estamos... Es re cerca. Zapiola 15. Cuatro cuadros, cinco cuadros. Nada. Vamos a dar nomás. Es pleno céntrico. ¿O no? Ahí está, se ve como un poquito más oscuro. Eso es por el café o por el filtrado. No, es el café. Para mí. No. Son distintos. Igual. Son distintos. Puede ser, más que nada... El vaso estaba sucio. No, no. No, el café, el café. El café. Porque este, o sea, lo que está cayendo, se está infusionando menos que lo anterior. Bien. El anterior se extrajo más. Perfecto. Quiere decir que más tiempo va a estar un poquito más oscuro. Exacto. Por el tiempo de... En la lógica, sí. Bien. Y nos vamos a quedar todos mirando cómo cae el café. Nos vamos a estar mirando cómo se filtra el café. Cómo se cae el café. No, muy bien. Pero es mi árbol. ¿Un curso de barista cuánto tarda? ¿Cuánto estudias para barista? Dependiendo. A ver, la profesión del barismo no tiene una certificación oficial, más que alguna escuela gastronómica en Buenos Aires. Que es... La realidad es que la mejor experiencia es estar atrás de una máquina y... Y probar. Y probar. Y probar. Y probar. Sí, totalmente. Nosotros actualmente estamos dando un curso con... Ahí en la cafetería. Sí. Bien. Ahora, empezamos ahora con Juan de Marco, que es barista en Capitanes. En Capitanes, claro. Sí, lo hemos traído. No, no. Trajimos a Andrés Donali. Andrés, claro. A Andrés trajimos, bueno, pero a la gente de Capitanes trajimos. Exacto. Y... Y en esto de... Tomás... Sí, pero no hay que hacerle mucha presión a este. Se nos va a romper el vaso. No, no, no se rompe. En esto de que generalmente Capitanes y bueno, ahora Búlgaros son como los que empezaron a traer como este tipo de comercio más específico del café. ¿Ustedes se ayudan? Sí, la verdad que nos llevamos bien. Y más que nada... Anecdóticamente, nosotros en enero estábamos trabajando con este mismo proveedor de café. Claro, eso te iba a decir. Hubo un error de cálculo en el envío. De pedido. Por parte del proveedor. Sí. Uno para un lado. No, despachó para otro lado y... No sé si lo querés poner acá. Y nada, ahí hablé con... Con Tommy Ferro, que es el socio de Andrés. Sí. Y nada, los chicos nos vendieron café, muy buena onda, nos salieron las papas. Aparte, ellos estaban cerrados en ese momento, no estaban trabajando y la verdad que sí, la mejor. Nosotros estamos a la vuelta de ellos que están en Sarmiento y Alem. Y nada, cuando nosotros estábamos en obra he ido mucho, demasiado a Capitanes. Me encantan, la verdad que tienen muy buen producto. Sí, pero además... Por ejemplo, si alguien quiere hacer el curso de barista, ¿se comunica con el Instagram? Con el Instagram. ¿Qué medios tiene usted? Sí. En el Instagram de Búlgaro o en el Instagram de la marca de Juante, una marca de café. Se llama Drink Good Coffee. Bien. Y ahí también sube distintas cosas. Y Bahía, ¿cómo es como mercado? No sé, esta ya no sé. Esta está complicada. Sí. Va a pasar. De una, de una. Sí, Bahía, ¿cómo es como mercado? La gente se copa con el tema de los cafés y... Lo que tiene este café, el café de especialidad en general, es que es difícil que la gente vuelva atrás. O sea, a diferencia de, se me ocurre, no sé, la cerveza, tal vez siempre pongo el mismo ejemplo, que nos gusta, todos tomamos cerveza artesanal, pero también volvemos a tomar alguna industrial. Alguna industrial. Lo que pasa... Cuando las vienen, las mejoran un poco por el auge del artesanal. Exacto. Bueno, ahora... Volvés un poco. Está pasando lo mismo que las grandes marcas de café están tratando de tirarse para la especialidad. Pero, lo que pasa es que cuando uno, nosotros, la mayoría de los clientes que tenemos, nos dicen, che, desde que probé su café no puedo tomar más en las estaciones de servicio. Ah, claro, eso pasa bueno. Qué bueno que pase eso. La verdad que se fideliza un montón la gente en ese sentido, porque prueba, la materia prima está buena. Entonces, te lo valoran mucho. Probás algo bueno, algo bien hecho, entonces, es como el vino, digamos. Uno, por ahí, no es sommelier, ¿no? Pero de tanto que tomaste, de tantas variedades que probaste, de tanto... Ya se te hace un paladar. Sí. Sí. El vino, en similitud con el café, también lo que tiene es que uno conoce la cepa que está tomando, conoce dónde se cosechó, conoce cuánto tiempo estuvo en tal barrica, conoce un montón de cosas que... Pasa algo parecido con el café. Claro, pero después hay que sentirla. Total, bueno, se aprende como consumidor, exactamente. Dar vuelta en la botella y le dice cuero, canela, chocolate, y vos decís, bueno. Bueno, el café funciona igual y esas notas, lo más probable es que las puedas encontrar en este método y no cuando preparamos un café con leche que tiene un poquito de espresso y todo lo demás de leche. Yo tomo café con leche, me encanta café con leche, pero bueno. Ah, hay que cortarlo un poquito, ¿no? Cuando tomas tanto. Este café específicamente es espectacular. Se dice buenísimo. Poneme un poquito, a ver. Sí, no. ¿Estás donde quedó? No, porque estoy con la voz. Un poquito nomás. Es espectacular y... No, no, muy rico. Este café, también a medida que baja la temperatura, también aparecen otras notas. Está bueno probarlo. Ah, ¿eso también influye mucho? Sí, 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 la temperatura es fundamental porque más, a mayor temperatura esté el agua, más va a extraer. Entonces los granos de tueste claro, tal vez se necesita una mayor temperatura de agua, los granos de tueste un poco más oscuros es mejor darle un poco menos temperatura al agua. Tomás, ¿y café frío se hacen? Sí, sí, si hacemos, son espectaculares. Y la gente le copa mucho, una vez que prueba el café frío, sí, sí. Sí, nunca probé, pero vamos a ir un día. ¿Nunca probaste café frío? No, no me empiecen a retar, no probé, te juro que no probé. Le pregunté, bueno, ¿dónde? No, pero antes de que me arrete. Pero dejala que está un poco tolerante. Pero antes de que me arrete, no, antes de que me arrete, porque a mí me arreta mucho el aire. Nadie le está arretando. Ah, gracias el santo. Si probaste alguna vez café frío, nunca. No, no probé, jamás en la vida. Bueno, esta es la oportunidad cuando ahora preparé. ¿Vamos a ir a Búlgaro a probar? Yo capaz que voy con alguien. ¿Cómo con alguien? ¿Cómo no vas a ir conmigo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no hay drama. ¿La tónica te gusta? Sí. Hay un café que se llama Espresso Tónic, que no es un invento nuestro ni nada. Sí, sí, es Espresso y agua tónica. Y agua tónica. En un vaso con hielo, súper refrescante. Y una bocha de americana. Bueno, ahí ya te estás metiendo. El afogato, el afogato. Sí, lleva, lleva. Sin tónica. Alguno, pero sin tónica. El helado de café es, bueno, vos sabes, más que yo. Muy, muy, no, bueno. Bueno. Lo he probado. Pero digo, en restaurantes así de alta escuela, el afogato siempre. Y sale bastante caro. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Todos los implementos nos hiciste unos cafés tremendos. Este está tomando café como si fuera... Hoy no duermo, no duermo por tres días. Muchas gracias. ¿Tenés algún tema para despedir a Tomás? Sí, ya está. Nos despedimos de Tomás con la canción. Bueno, y el que quiera conocer Vulgaro Café se tiene que acercar a Zapiola 15, lo dije bien. Espectacular. Pregunta y que le van a hacer los mejores cafés y si no, también a Capitán. ¿Y vas a ir? A los dos. ¿Y vas a ir? Voy a ir con vos. Ah, bueno, vamos. Lo espero cuando gusten. Solo, para cagarte la cita. Así te lo digo. ¿Qué corta, mamá? Sí, 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 yo sí. Lo cuido. Lo cuido. Fingí que no la conocés. Fingí que hisofrenia. Igual el lugar es re íntimo. Está re bueno. Sí. Me gusta, es una intimidad. Y aparte está en un lugar hermoso. Bueno, muchas gracias. Hay unas chicas que hacen uñas por ahí. Ya tenemos a Lore que vende ropa. Sí. Tenemos un local de ropa también muy lindo. Mirá, todo. ¿Viste? Todo. Bueno. Vamos con esta canción y ya tenemos nada más ni nada menos que... A la seño. A la seño. Marcela Cisterna. Marcela Cisterna. Bongo, bingo. 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 Gracias por ver el video.